Hola Aries, hoy es martes 28 de julio de 2020 y hoy tienes una energía envidiable. Siempre vas a buscar de lo que quieres. Cuando crees en algo, luchas por ello y lo defiendes con uñas y dientes. Esto hace que tus metas nunca se pierdan de vista, ni mucho menos. Tu voluntad de lucha y determinación son la clave de tu éxito. Sin embargo, ese carácter fuerte y testarudo te puede hacer pasar por malos momentos. En ocasiones las personas se sienten opacadas o cohibidas ante tu personalidad. Debes darles la oportunidad de hacerse notar, de ser escuchadas y de sentir que ellas también son importantes. No permitas que situaciones incómodas te roben la tranquilidad. Controla tus impulsos y mantén el equilibrio de tus propias emociones. Evita distracciones que te hagan perder la atención sobre los objetivos de la vida. Estás a punto de alcanzar todo aquello por lo cual has luchado. Escucha a tus amigos porque serán portadores de buenas y alentadoras noticias que traerán grandes ideas para ti. Acéptalas, enriquecelas y haz de ellas nuevas oportunidades para triunfar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu pasión por el trabajo te hace recargarte de responsabilidades que no te pertenecen y como buen carnero llevas mucho peso sobre tu cabeza. Es necesario que dediques tiempo a cuidar tu cuerpo. Disfruta de tu tiempo libre, relájate, camina, haz ejercicio, libera tus cargas y renueva tus fuerzas. Deja que tu mente y tu cuerpo trabajen en perfecto equilibrio. Evita comidas pesadas, especialmente en horas de la cena, ya que son las causantes de tus dolores de cabeza. Acuérdate de incluir vegetales y legumbres a tu dieta. Te ayudarán con la digestión y aunque no te gusten mucho, tu cuerpo lo agradecerá. Para el tema laboral, los arianos estáis hechos para ocupar cargos de relevancia, cargos importantes. Estáis llenos de mucha fuerza y determinación. Eres un líder por naturaleza y siempre logras destacarte en el grupo. Tu actitud tan exigente y crítica te ocasionará malestar entre los compañeros, sobre todo con aquellos que sabes que no les gusta trabajar mucho. Además, es hora de practicar el don de la humildad y mostrar a los demás que también puedes llegar a ser un gran maestro. Acuérdate que nadie nace aprendido, sino que nacemos para aprender. No sientas temor a ser desplazado o desplazada. Ya lograste tu cometido. Llegaste a la cima. Es hora de ayudar a los demás. Para los que estéis desempleados o desempleadas, es el momento de descubrir nuevas facetas, cosas que tal vez antes jamás se te hubiese ocurrido hacer. Los trabajos vía online o que sean tienda comercial por internet están de moda y ofrecen buenas oportunidades para generar ingresos. Investiga detalladamente estas opciones en tu zona, ver de qué forma puedes innovar un negocio similar que esté teniendo éxito en tu zona, por ejemplo. Eres un ser ingenioso con muchas capacidades para salir adelante. Para el tema económico-financiero, los nacidos bajo este signo zodiacal tenéis mucha facilidad tanto para generar dinero como para gastarlo. Tu impulsividad te lleva a gastar en cualquier cosa que te gusta aunque no sea prioritaria. El deseo de hacer dinero verdaderamente no te quita el sueño, pero el universo bondadoso siempre te bendice. Si bien es cierto que el dinero no lo es todo en la vida, sí que es un complemento que permite alcanzar la estabilidad necesaria para mantener el nivel de vida que te gusta. Tu actitud despreocupada hacia el mismo no te permitirá acumular grandes riquezas a lo largo de la vida, pero sí que es cierto que te puede dar seguridad. Controla tu carácter dadivoso ya que algunas personas se pueden aprovechar de ti, se viven en tiempos complejos y debes pensar con más sinceridad acerca de tu futuro económico. Si deseas seguir disfrutando de los beneficios que el dinero te aporta, deberás prestar más atención a las finanzas. Para el tema del amor, eres una persona cariñosa, sensible, decidida y tenaz. Si tienes pareja estable, de hecho, estarás en un punto en el que no vas a permitir que el silencio se interponga y os aleje en absoluto. Dedícate al ser querido, alimenta la pasión, no descuides los detalles porque en ellos es donde está el amor. Conversa con tu pareja, escúchala con atención. Trata que el tiempo que compartís sea divertido y lleno de emociones. Inventa cosas nuevas que alimenten vuestro amor. Si estás soltero o soltera, te dejas llevar por el calor del momento y no mides lo que dices ni lo que haces. Hay momentos en la vida en que debemos ceder y no ser tan obstinados, sobre todo si estás conociendo a alguien nuevo. Prepárate para un encuentro con la persona indicada, cultivando la mente, sanando tu espíritu de actitudes negativas y es importante, sobre todo, que dejes ya atrás cuestiones del pasado. Fíjate que tú no eres un signo que viva demasiado en el pasado, de hecho, eres un signo que vive mucho en el presente. Pero tienes que tener en cuenta ese punto. Céntrate en el ahora. Si vas a conocer a alguien nuevo o si ya lo estás conociendo, evita las comparaciones del pasado. Para el tema energético, hoy tu energía está muy alta y además es que va en ascenso, manifestándose en las buenas acciones que llevas a cabo y que te impulsan a alcanzar lo que deseas. Así que, aprovéchalo al máximo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son la atracción, que es las fuerzas del cosmos que te llenan de esa magia que envuelve y eclipsa todo lo que está a tu alrededor. Utilízalo sabiamente para triunfar en el amor y en cualquier faceta de tu vida. En negativo, cuidado con la impulsividad. En ocasiones te hace tomar decisiones poco meditadas. Permítete el tiempo de pensar, reflexionar y después actuar. Tus impulsos y energía pueden llevarte a alcanzar grandes cosas, pero también pueden ocasionar dificultades. También ten cuidado y evita las discusiones en el trabajo, ya que nada te aprovecharán de eso. No permitas que personas que no tienen en bien te molesten y te saquen de tus casillas. Vuela alto y no te dejes arrastrar por ello. Y para el tema de los estudiantes, tu facilidad de aprendizaje es realmente sorprendente. Captas con velocidad toda nueva información, lo que te hace ganar la admiración de tus profesores. No presumas de tu inteligencia ni te duermas en los laureles que aún te queda camino por caminar. No pierdas de vista tu horizonte. Aun cuando el universo te bendice, no estaría mal un poco de organización. Esto hará más efectivo tu desenvolvimiento. En las redes sociales puedes encontrar además tutoriales donde te orientarán en cómo organizar tu tiempo para estudiar, así que además son excelentes. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fantástico, con muy buena comunicación y creatividad activa. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, te lo pasas en grande, con una fortaleza maravillosa, con un saber estar fantástico. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día ideal, muy bonito y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo de todo corazón que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, Aries.